Hola, soy Sara, soy acuarista de Poema del Mar y mi animal favorito es el pez de espátula. Su nombre científico es el polidón de espátula y es un pez muy curioso, que me impresionó nada más verlo, por la forma que presentan con la espátula en el morro, por su forma de nadar y sobre todo de comer, ya que puedes ver cómo es la boca por dentro al ser grandes filtradores. Yo no conocía este pez hasta que empecé a trabajar aquí y en cuanto lo vi me enamoré completamente.